¿Cómo están gente? Y sean bienvenidos una vez más al canal Sí, 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 como ya vieron en el título Hoy toca hablar de los 5 minijuegos más divertidos en Among Us Y que se hicieron bastante populares por los streamers y youtubers Como por ejemplo el Vegeta, el Willyrex, el Fargan y muchos más ¡Alesvila! ¡La tortuga ninja saliendo de las cloacas, chaval! Así que agárrate porque vamos a comenzar Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Número 1. Escondidas Este modo de juego es bastante divertido y muy entretenido Es más, miren cómo se divierten estos youtubers ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Escondidos! ¡Chicos! ¡Muy bajar, eso sí! Este juego se trata como nosotros de chavos lo jugábamos con los demás a escondernos Y uno tenía que contar y buscar a los demás Pero en este caso, en Among Us Se trata de que hay un impostor que tiene que encontrar a los demás tripulantes y matarlos Pero no es así de fácil Sino que para que sea más complicado para el impostor Antes de comenzar con la partida, se modifica la luz para que se vea más oscuro Y ponen un poco menos de tareas para que los tripulantes ganen y no sean encontrados Así que si no lo has jugado, juégalo con tus amigos, te vas a divertir ¡Neta, neta! ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Número 2. Modo color Este modo de juego se trata de jugar con la mente de las personas Básicamente se trata de nosotros elegir un color y ponernos de nombre otro color diferente Así que te recomiendo que hables para que convenzas a los demás jugadores Para que sea más difícil para ellos el adivinar qué color eres tú o si eres el impostor Número 3. Modo pronombres Este modo de juego se trata de que todos los jugadores se tienen que cambiar los nombres por pronombres Oye, oye, despacio cerebrito Por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, etc Por ejemplo, si uno mata a alguien, va a decir Ella lo mató y pues no sabes quién es ella O ustedes lo mataron, etc Y es muy divertido cuando se pelean todos por el micrófono ¡Qué gracioso! ¡No mames ese güey! Número 4. Las atrapadas Este minijuego se trata de que básicamente cuando tocas a un jugador Ahora ese uno tiene que tocar a los demás Oye, oye, despacio cerebrito Pero aquí no le puedes pasar, obviamente, el impostor a la otra persona Así que el punto es que el impostor siempre las va a traer ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? Al principio siempre tiene que delatarse el impostor Para que no haya ninguna troleada de los demás jugadores Porque ya saben, siempre hay un graciosito en el grupo ¡Hijo de tu puta madre! Así que el impostor solo puede utilizar las escotillas Sabotear comunicación y las puertas Y gana si mata a los demás Y solo queda uno y gana el tripulante que queda el último con el impostor ¡Petá! Número 5. Carreritas Este nuevo modo de juego se trata de que te tienes que poner en la zona de cafetería Y el impostor tiene que cerrar las puertas de cafetería Y los tripulantes tienen que recorrer todo el mapa de Skeld Y el último que llegue, el impostor lo tiene que matar Oye, oye, despacio cerebrito Hasta que quede solamente uno y gane la carrera ¡Ay cabrón! Y bueno gente, si te gustó el video No olvides de suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Porque estamos a puntito de llegar a los 2000 suscriptores Solo faltan como 350 suscriptores, nada más También no olvides de dejar tu like Y compartir el video con tus amigos Y déjenme en los comentarios Que otros videitos o tops quieren que traiga al canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Bye!